El único por quien meto las manos es por mí mismo, cada quien se hace cargo de sus propios hechos y dichos, lo que es cierto es que cuenta con toda la solidaridad del PRI nacional como el que encabeza el esfuerzo de los PRIistas en una elección competida, pero para eso estamos formados, para competir y en la competencia ganar Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!